Nos encontramos con la regidora y profesora, con la regidora de la Municipalidad Provincial de Maylas, Jesús Celeste Montes Pizango. Regidora, mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Qué sentimiento le genera? Bien, mi estimado Salvador, los sentimientos son grandes, especialmente reconocer el Día Internacional de la Mujer como un día de valentía, un día de esfuerzo, un día de lucha y también un reconocimiento grande a todas las mujeres de todo el Perú y a nivel mundial porque hoy en día demostramos que somos mucho más que bonitas y viene a mi mente el poema de una compañera panameña que dice perdónenme todas aquellas mujeres que le dije bonita, pues somos más que eso, somos extraordinarias, somos sinónimo de valentía y sinónimo de coraje. ¿Qué más podemos decir? Que hoy en día, bueno, la mujer ha salido de esos encalcillamientos donde solamente se le reconocía por un cierto aspecto doméstico, pero hoy en día se le está dando el valor pertinente y qué más que celebrar todos los días el Día de la Mujer. Todavía sigue en la sociedad machista en la que vivimos la mujer siendo cosificada, sigue siendo tomada como un objeto sexual, incluso como un instrumento de venta. ¿Qué opinión le merece? Bien, con respecto a ello, podemos decir de que, bueno, hoy en el Perú todavía hay algunos vacíos legales, pero hay que reconocerlo que sí están haciendo esfuerzos y eso es valorable, ¿no? Porque vemos que todavía hay un cierto mercantilismo sexual y esto pues es sancionable, deplorable, ver que la mujer solamente sirve para esos temas es muy lamentable, pero creo que hoy en día la sociedad se ha dado cuenta que somos mucho más que eso y ver que la mujer, bueno, es una gama de posibilidades, un abanico de muchas habilidades, dotes y eso es valorable, mi estimado Salvador. Ahora, muchas dirán de repente, sí, pues, pero yo necesito trabajar y si mi cuerpo me sirve para generarme algo de dinero, ¿quién puede decir alguna cosa? Es mi cuerpo. Bueno, bien, bueno, en este mundo hay opiniones de todos y hay que respetar, sin embargo, hay situaciones donde tenemos que poner un alto las mujeres y decir desde nosotras, desde nosotras el cambio está en los hogares, el cambio está en las madres. Yo pido a todas las maestras, a todas las madres, las que formamos y están a cargo de nosotros, nuestros niños y nuestras niñas, que inculquemos, fomentemos el valor, la autoestima de la persona, el autoestima de la mujer y por ende, hoy en día la niña, la adolescente, la joven, ya está tomando un valor pertinente y por ende yo valoro ello, si nosotros nos damos cuenta, como tú me encuentras ahora en el nivel inicial, estamos, ¿no? Pero aquí nosotros estamos inculcando estos valores de rescatar, ¿no? De hacer que los padres, quienes forman a los niños y estamos en todo este proceso de acompañamiento, insertar más que todo en los padres que todos somos seres humanos, todos tenemos las mismas capacidades, las mismas habilidades y la inteligencia pertinente para dar el valor a la niña, a la mujer, al adolescente y que no se fomente más el machismo que nos encasilla y que como país nos lleva al retroceso. Ahora, usted ha analizado que el machismo muchas veces lo imponen las mujeres, las mamás, eso es un poco que también a veces no es el machismo de hombres, pero no, hay machismo en las mujeres también. Bien, este, nosotras, si tú te das cuenta de ir viendo, haciendo un análisis de los tiempos en que venimos, de pronto tu familia, mi familia, hemos venido de una, de esta generación donde que nos han impuesto que solamente las mujeres podemos hacer y los varones no. Las mujeres solamente pueden lavar los platos, pueden barrer, el hombre está para que vaya a jugar fútbol. Claro, entonces, sin embargo, hoy en día estamos en una nueva generación donde que le estamos dando el valor pertinente y también viendo las capacidades y posibilidades de nuestros compañeros varones y ustedes y porque vemos que ustedes son los que fomentan hoy en día más el valorar a las mujeres, vemos de que se está disminuyendo la alta tasa de violencias que teníamos antes, ¿no? Y eso es muy, muy eloquiable porque sí se está dando ello y por ende nosotros desde las escuelas, desde los hogares, las madres tenemos que cambiar porque son las que nosotras formamos y deformamos muchas veces los hogares. De pronto hay que tener conciencia que una gran labor está en nuestro hermano, mi estimado Salvador. Una labor que no es absoluta, se comparte en todo caso, porque en ese encasillamiento de que no, la mamá está para crear a los hijos, no, para crear a los dos. Es ambos, claro, es ambos, es una labor compartida, una labor de mucha responsabilidad, de mucho compromiso porque los varones y las mujeres podemos, somos seres humanos ambos y si formamos un hogar, estamos para formar buenos seres humanos capaces de decir para esta sociedad aquí estoy y aquí vamos a servir para hacer un mundo mejor, mi estimado Salvador. Usted como profesora, como dirigente de Junta Vecinal, como regidora, un mensaje para la mujer loretana. Sí, desearles a todas las mujeres amazónicas, nuestras mujeres chiquiteñas y a todas las mujeres del mundo un feliz día y más que todo un día reivindicativo, un día donde que nosotras podamos ser valoradas. Hoy en día ya no esperamos que los demás los celebren, sino desde nosotras celebrarlas y agradecer a todos los medios, agradecer a todas las redes y a todos los varones también que van junto con nosotras a trabajar juntos para que este lugar sea un mejor lugar donde podamos vivir seguras, dignas y valoradas a ustedes. Gracias. Feliz día.